Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Una de las más bienvenidos al canal Pues bueno, en esta ocasión os traigo un nuevo tutorial de maquillaje En esta ocasión realizado con la paleta de 120 colores Y un pigmento de Glanice, que es este doradito Se llama Cleopatra Y bueno, el look como veis es bastante colorido Lo podéis utilizar para la noche, fiesta, lo que queráis Yo soy de esas personas que lo que les da a la hora de hacer un look Se pone lo que quiera en el momento que quiera No soy muy así, bueno Siempre combinando los colores con la ropa que voy a llevar Y bueno, en esta ocasión he hecho este Porque me apetecía, como os digo, hacer un look colorido Y os enseño, ¿vale? Los colores Acerco la cámara Para que veáis, ¿vale? He utilizado, como veis, celeste, malva y fucsia Y en los labios, pues Malva y fucsia ¿Vale? Y nada, que espero que os guste el look Que os guste el look Y si es así es que veo el tutorial Os mando mucho beso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!